No, Melina, te veo ahí hace... Sí, porque yo estoy de gastronomía. Pero espérate, pero... ¿Qué? Pégate ahí, mi amor. Pégate de ahí. ¿Y qué ustedes quieren saber? Ay, Dios mío. Tranquila, que él no muerde. No estoy de gastronomía. Estaba solado. Sí. Ok, entonces, realmente... El mango de gastronomía dominicana, ahora me dice. Exactamente, entonces, hay salsa de mango, se puede comer... Se puede comer tanto dulce como salado, se puede comer. ¿El mango salado? Sí, porque, por ejemplo, en la Antilla Polinesia, donde está Filipina, ellos se lo comen verde y picante, o sea, en ensalada de mango verde se lo comen. Aquí nosotros nada más lo creemos, que como es una fruta y se come madura, se come nada más dulce, pero no, tú le puedes también saborizar como tú quieras. Ah, tú es como yo. O sea, por ejemplo, yo quiero preparar unos camarones con mango, ¿se puede? Claro, claro que sí. Pero, ¿cómo es esa preparación del mango? ¿Qué es lo que se hace? ¿Una salsa? No, tú puedes, por ejemplo, hacer como licuar la polpa del mango, y tú la cuela, entonces tú la puedes saborizar... La polpa sí me gusta a mí. Por ejemplo, con vino, la puedes saborizar, como mencionaron ahorita, con picante también. Con picante, o sea, con chile y todo eso. Sí, pero uno tiene que probarlo primero porque el chile pica mucho, entonces hay gente que aquí no se acostumbra, por ejemplo, como en países que se comen mucho picante, comen mucho picante. Señores, pero yo estoy sorprendido de lo que está pasando. Mira, por ejemplo, me dice Montresco Pérez, en Miami están vendiendo en algunos moles, o sea, moles, mango verde picado con sal. Así que yo le digo que yo me lo como. Sí, sí. Así es de la única forma que yo me lo como. De asco. Van y le dejo un día verde y con sal. Ustedes deberían mudarse para allá, para Filipinas. Eso no me gusta. Eso no come mango. Sí, no, pero... Dice Estivo Arsolano, dice Estivo Arsolano, que cuando él vendía embutidos, en vacaciones, bajaba la menta de los mismos, por la época de mango. En Villatagrasa los colmaderos estaban locos. Ok. O sea, cuando estaba la época de mango, la gente compraba pocos embutidos. Ok. O sea, era como un... Y comían más mango. Exactamente. Dice por aquí... Señores, pero... Jordeliza, dice que lo mejor del mundo es una ensalada de mango verde con vinagre y orégano. ¡Ay, mi madre! Dios mío. ¿Qué es eso? Porque lo que pasa es que el mango es una fruta multi... El mango es una fruta que tiene muchas vitaminas, o sea, es un alimento completo. Ya entiendo. Por eso es también... Año Guzmán me dice que en Ágora Mol. Ajá. Y la mayoría de las frutas tropicales son así, realmente. Hay un kiosco donde solamente se venden mangos. Ah, mira, no sabe. En Ágora Mol. Mira, Jorge, Arturo Richardson da un dato. ¿Qué dice, Arturo? Que deberíamos confirmarlo. Dice, la razón del por qué Mata Hambre lleva ese nombre se debe a la cantidad de árboles de mango que había en la zona universitaria. Buen dato. Los estudiantes de la UAS se mataban el hambre tumbando mangos. Es una cosa que Mata Hambre se llama así por eso. Dice... Buen dato histórico. Dígame, señor. Con respecto a lo que dijo nuestro compañero Yoba Bernal, del mango, hay un artículo que dice mango, el salvador de la patria. Ay. ¿Cómo? Quita ruido, silenciador. Son algunos nombres que se le da la fruta especial a lo de nuestro vecino amigable, que en cada esquina encontramos un árbol de estos, el mango. Estos nombres provienen de la capacidad que tiene de quitar el hambre y callar el estómago. Esta fruta tropical se ha convertido en un nuevo salvador del pueblo venezolano. Ah, bueno, pues ahí está. Mira qué bien. Dice por aquí Germania Paulino. Al fin, pégate una, Yoba. Yo creo que no pasé el año. No sé, Melina, me podrá decir. Diga. Que un chutney de mango. Chutney, eso se lo comen mucho en la antilla polinesia. Eso es como un encurtido de mango, pero con picante. Ok, dice que un chutney de mango picante con fileta de cerdo, que eso es al final. Wow. Pero ¿qué es lo que es un chutney? Yo no sé lo que es un chutney. Imagínese, por ejemplo, que usted coge la cácara de naranja, o sea, la pica chiquitica, y hace como una mermelada, pero en este caso sería una mermelada picante. Porque ya el dulce lo tiene la fruta. Entonces, por ahí que va. Si el chutney es de mango, lleva mango. Ya. No. Mandarín. No lo perdés. De verdad, todavía yo me lo está diciendo. Yo no tengo claro. Ok, por ejemplo. Yo no tengo claro lo que es un chutney, de verdad. Un ejemplo, por ejemplo, usted ha visto la dulce de cácara de naranja de aquí, que son picaditos. Sí. Ok, entonces el chutney de mango sería eso mismo. Con mango. Con mango. Con mermelada. Y entonces, pero picante. Está bien, pero perdón. El chutney, el chutney, el chutney. ¡Puérate el chutney! El chutney, el chutney, el chutney. Dime, ¿esto es un chutney? ¿Tú no se llama la rabia? Perdón, ya. Pero entonces, ok, el chutney se hace con la más. Con la pulpa. Con la pulpa del mango. Sí, no la semilla. ¿Cómo está? Ah, ok, ya entendí. ¿Tú no se llama la rabia? La mala rabia, ya entendí. ¿El lugar de guayaba, mango? ¿Tú quieres que te diga algo? Todavía yo no sé lo que es el chutney. No, pero ya está ahí, ya está ahí. Mango picadito. Mango picadito con picante. Trocito de mango. Trocito de mango. Pues ya. Chutney. Con picante. Ok, ya entendí, ya entendí. Ahora sí. Hay personas que dicen que el chutney no lleva picante, pero lleva picante. Perdón, ¿por qué es necesario tener picante el chutney? Sí, porque es así que va originalmente. Ahora, hay personas que lo hacen sin picante. ¿De cuándo lo hacen para a su paladar? A mí no me gusta el picante, por ejemplo. Tú no se lo pongas. No, tú no se lo pongas. No le eche un boche. No le eche un boche del trabajo aquí. Todavía te quita los 5.000 de borro. No le eche boche. No, pero perdón. Pero está claro, pero... Ah, pues no se lo pongas. Esa niña no ha dicho nada más. Ah, y entonces, y también lo que dijo, no se lo pongas porque ya no es chusney. Exacto. Ya no es chusney. Es mango porque te va a comer un poco vacío. Oye, los ingredientes del chusney. Perdón. Te comiste mango al cuadrito. Vamos, dime yo. Dime yo. No, no. Que ella me dijo que se tenía que ir a cocinar, que la integraran a su pueblo y mire dónde está hablando. ¿Y tú tienes que cocinar? Tengo que hacer unos postres en mi casa. ¿Unos postres? De un cumpleaños, sí. Ah, pero ¿tú tienes negociado de postres? Sí y no. ¿Y no trajiste nada? Porque yo tenía empezado. Pero trae postres para acá. Tú debes traer algo. De todo. Chusney. 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 De verdad. Traemos un chusney para yo probarlo. ¿Eso es un postre? Sí. Bueno, señor. En mi casa hay crema de manga. Yo creo que eso se puede hacer. Uy, pero también de magua. Sí, sí, sí. Ella tiene como una Jennifer Perry abajo. Sí. Una maga que produce. Sí. Una maga que produce abajo. Sí, verdad. Ella tiene un Jennifer Perry. Un híbrido. Ella tiene un Jennifer Perry y ella tiene un... Ella tiene un hija de Miriam Cruz. Sí, sí. Adelante. Sí, sí. Adelante. 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 Sí, sí. Adelante. Sí, sí, es verdad. Sí, es verdad. Es verdad. Oye, sí, es verdad. Me llama la atención la receta del chusney. Oye, oye. Eh, me llamo. Dígame. Déjame la receta del chusney. Ahora que ella la dijo ya. No. Tú sabes que él está dado, JR. Es que yo le gusta, me llamo. Que él priven que... Y él no sabe lo que los chusney. No. Él no sabe lo que los chusney. Él no sabe lo que los chusney. Él no sabe lo que los chusney. No, yo soy chusney. No, yo soy chusney. No, yo soy chusney. Aquel domingo dice. Aquel domingo viene. Aquel domingo viene. Aquel domingo viene. Y su chusney. No, no, no. La combinación... La combinación... La combinación... La combinación no me gusta. Vamos a ver. Dos tazas de mango picado. Eh... Cebolla. Pimentón rojo picado. No me traigas. A mí no me cuente. Azúcar morena, vinagre, jengibre, canela y granos de pimienta. Melina, no me cuente. No me cuente. Está correcto. Está correcto. Melina, no me cuente. Está correcto. Melina, no me cuente. Está correcto. Melina, no me cuente. Oye. No. El chusney es hoy sin picante. Yo quiero, yo quiero. ¿Eh? Sí, yo quiero el chusney. ¿Eh? Sí, yo quiero el chusney. ¿Chusney? ¿Cómo que se dice? Dependiendo, porque siendo americano el chusney, me imagino el chusney. Para mí es chusney. Ya. Saluda a la tía por lo que ganaste el concurso. Tía FIFA, te quiero mucho. Está bien, bueno. Melina, se va a hacer un bicochito ahora. Muchísimas gracias. Sí. Bye, Melina. Ay, mima. Están dulces. Mira, con el picante el chusney. Oye. Con el picante no se juega. Dios mío. Yo estoy sorprendido. Yo estoy sorprendido. ¿Como la poesía? Ya, pues. Yo estoy sorprendido, porque aquí me están mandando cosas muy interesantes. A ver. Aquí me acaban de mandar un sazonador, un Caribbean en salsa. O sea, un Caribbean mango sauce. Sazoname. Exactamente. Lo mejor para marinar la carne de cerdo en el barrio. Caribbean sauce. Sauce. Caribbean sauce. Ay, hay una playa buena ahí. Creo. Creo haber escuchado que el mango sirve para ablandar la carne. Bueno, pues entonces esto es una salsa de mango caribeño. Míralo ahí. Quedamos probar con mango hoy, entonces. Sí, señores. Sí, porque hay que mangalla. No, porque... De verdad. Coma usted. Fíjate que al inicio, en el prefacio del comentario. ¿A dónde? No. Eso no es bueno que usted diga eso hasta ahora. En el prefacio. En el prefacio del programa, yo hablaba de que me estoy gozando esta temporada de mango, pero debo admitir que he sido simple y llanamente un vulgar comedor de mango. Ajá. Ajá. ¿Te canta lo que es como un vulgar? Me canta lo que es como un vulgar cantador de mango. ¿Por qué? Yo te tengo que ver dos, chicos. Viendo la cantidad de cosas que hay del mango. Fajado por su semilla. Ajá, ya entendí, ya entendí. Yo no lo quería decir. Sí, porque es otra cosa. Perdón, ¿qué es lo que tú quieres saber? Me gustaría verlo como un mango fajao. Pero bien fajao. Un diario. Pero que yo tengo que ver, no es yo que tengo que verlo. Lógico. Y no uno, no. De un ejemplo, de un ejemplo. Perdóname. Tiene ascendencia vanileja. No, no, no es eso. No tiene las que ver. No tiene las que ver. Oye, por la tramentina, es un refuerzo. El que conoce, más o menos, me accionar en horas de la mañana, sabe que en el mirador yo me fajo y me como mis tres y cuatro mangos diarios. Pero eso montando bicicleta. Miren nomás el mango aquí. Haciendo paradas. Y yo me como un mango normal. O sea, le doy mi mordillo, pero bien. Esta es tan que los perros del mirador a la mujer le dicen, yo no como fruta, pero por ti mango. ¡Oh! Está buena esa, está buena. Está buena. Y me lo como con todo. O sea, yo me lo como con todo, con todo. ¿A qué te voy a llamar todo? Todo. Todo. Y la cángara también le chupa. Con todo. No, porque... Yo debo tener fotos por ahí. Yo debo tener fotos por ahí. Yo debo tener fotos por ahí. Te sale selfie mañana. Sí, por favor. No video. Video, hermano. Tienes que te salen con las fibras alrededor de lo que está en el centro del mango. Tú sabes que por un mango, choche, tú por el mango con el netico. Está bien, pero espérate. Está bien, pero espérate. Está bien, espérate. Lo que te quiero decir es, hago el comentario. Ajá. Porque de verdad que estoy sorprendido de todas las cosas buenas que se pueden hacer con el mango. El chutney me tiene a mí. El chutney. Mira, una salsa para camarones. Arroz con mango. Es mentira. Mira, mira, mira lo que me dice aquí. José Fabricio dice que lo mejor es un mango al grill. Ah, sí. ¿Mango al grill? Al grill. No, no lo puedo decir. No, señor. Así no. Bueno, tú ves los mexicanos que venden el mango con sal y chile líquido. Sal y chile líquido. Vamos, Avejaño Guzmán me está diciendo. Avejaño. Me está hablando de lo de Agora Mall. Ahí sí. Pero me está dando unos datos. Ah, pero espérate. Hay que llamar aquí. ¿A dónde hoy? Señores, pero uno descubre todos los días algo. No, el sitio se llama. ¿Tú sabes cómo se llama el sitio? ¿Cómo? Mangotería. A mangar. Hello, mango. ¿Cómo? Hello, mango. Hello, mango. Déjame buscarlo. Déjame buscarlo. Vamos, vamos, y parece ser que es de mango. Sí. Sí, pero vamos a conocer que es todo lo que tiene el mango. Sí, porque no va a ser simplemente de que vayan y compren mango. De que con compren mango. Vamos, vamos a conseguir el teléfono. Déjame ver alguna... Hello, mango. Aquí está, Hello, mango, al revés. Llama. Señores. Oh. Espérate, a veces de seguir descubriendo cosas por aquí. Oh. Eh... Oh, por una cosa. Mira, el buen dato de matahambre, que ciertamente era porque había mucha mata de mango. Lo confirma. Eh... Lo confirmado. Dice por aquí... Ok. Ensalada de mango. Mmm. Dios mío. Wow. Cuántos datos interesantes. Hasta la ensalada rusa se le echa... Se le echa mango. Sí. Igual como se le echa manzana en diciembre, en temporada de mango, se le ponen. Oye, ellos tienen algo que se llama delicioso sweet mango con canela en polvo y leche condensada. ¿Cómo que se llama mango? Se llama sweet mango. Se ve bonito. Se ve un mango RD, pero bonita la foto. También de ese M. Ese es en Instagram. Sí, en Instagram. Sí, señor. Anota, Oye, que el churney es un plato hindú. ¿Hindú? Sí. Dice que, Alberto Almanzar, que no hay mejor mango como el mango Colón. Es bueno el Colón. Rosa Peña, mi querida Rosa María Peña. Sí, sí. Dice que el mejor mango es el vanilejo. Así es. Sí. Pero verde. Pero verde. Y que dice que el mango en almíbar, que es buenísimo. ¿Ah, sí? Ñonguito, te roto con una cara de tristeza. Pero la gente está hablando. No, pero el mango. ¿Qué es lo que es mango? Lo único bueno es el mango es una batida de mango. Dios mío. Pero, señores, muchas cosas con el mango. Sí, señores. Que tienen esta gente de Hello Mango. Sí, de Hello Mango. Ah. Oye, de Hello Mango en línea. Oye, de Hello Mango en línea. Hello Mango en línea. Hello Mango. Sí. Hay que ser creativo. Ahí sí, ahí sí. Hello Mango. Hello. Hello Mango. Hola. Hola. ¿Quién me habla? Francia. Francia. ¿Cómo estás Francia? Bien. Sí, escuchando el programa en este momento. ¿Verdad? ¿Y tú lo estabas oyendo el programa? Sí, claro que sí. Sí, porque me dijeron estará dando el mango y nosotros somos el mundo del mango. Pero, óyeme bien, Francia, si gracias a un oyente que nos escribió por Twitter, nos hemos enterado de que hay un sitio que se llama Hello Mango. Así es. Cuéntame, ¿qué ustedes tienen ahí? O sea, ¿cuáles son? ¿Qué hacen con el mango? El concepto, exacto. El concepto, exacto. Mira, nosotros estamos abiertos hace dos meses. La idea es, o bueno, el concepto es mango verde en diferentes presentaciones. Tenemos uno que es sal, limón y pimienta y vinagre. Francia, ¿de dónde tú eres Francia? Yo soy colombiana. Colombiana, correcto. Dime mi amor. Entonces, tenemos ese que se llama Salty Mango, con esa presentación. Luego tenemos... Será ella. Espérate, espérate. Francia. Será ella. Francia. Sí. ¿Tú eres una mujer rubia con el pelo largo? No. Ok, sigue Francia. Soy de mango. Sweet mango, que es leche condensada y canela. Ese ha encantado muchísimo aquí. Yo soy realmente dominicana ya, porque yo he 20 años viviendo en el país, pero el concepto es muy, muy, muy suramericano y centroamericano. ¿Cuál es tu apellido, Francia? No, pero espérate. Señores, pero... Francia, en Sudamérica se consumen mucho mango. Pero espérate. Sí, claro que sí. En Sudamérica se consumen, en Centroamérica también, así. Y hay otro que es el picante. Ese es el mejor. Sweet. Ese tiene tajín y sweet and sour, o sea salsa agridulce. Wow. Ok, una pregunta a Francia, pero miren, increíble. Es el ojo mango sin malagueto. Óyeme una cosa. Sí. Francia. Y, por ejemplo, ¿qué otras variedades de ustedes? O sea, ¿ustedes solamente usan? No, no, no. Nosotros tenemos un frozen de mango verde, que ese es como el boom nuestro. Es el trending topic de ustedes. Es el mío. Exactamente. ¿Frozen? Es frozen de mango verde. Francia, y eso que yo estoy viendo en las fotos, que es como si fueran tirillas de mango. ¿Esa es una máquina que ustedes tienen? ¿Y cómo que? Sí, nosotros tenemos un proceso bastante artesanal. O sea, el producto se saca en el momento cuando el cliente llega, por eso pues hay un poquito de congestión, digamos, porque se hace en el momento. Se hace el mango en tira y se le ponen los diferentes toppings, los que te acabo de mencionar. El sweet mango, que tiene leche condensada y canela. El salty, que tiene vinagre, pimienta y sal. Y el spicy, que es el que tiene tahini sweet and sour. No, pero vengan. Una pregunta, Francia. Vengan un día. ¿Y solamente lo de ustedes es mango verde? El concepto de Hello Mango es mango verde. O sea, un bar de mango verde. Diferentes presentaciones, nosotros lo estamos inmamando constantemente, sacando presentaciones nuevas, pero con el mango verde, pintón máximo. O sea, ya cuando el mango se nos madura, ya no nos funciona para nosotros. ¿En serio? ¿El maduro no? ¿Pero y por qué el maduro no le sirve? Porque estamos defendiendo el concepto original, que es mango verde. Ok. Una pregunta, Francia. Entonces, como dulce así, dulzón, sabrosón, frío, ¿qué tú recomiendas? Bueno, el frozen, como te menciono, el frozen de mango se le echa un poquito de leche condensada o muchas personas le echan al frozen sal, sal y pimienta y queda espectacular. Excelente, señor. ¿Es el que tiene galletitas de waffle? ¡Guau! No, 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 ese es otra presentación. ¡Qué rico se ve eso! ¿Cómo se llama? ¡Eh, Francia! Sí. ¿Y hasta qué hora ustedes están abiertos? Sí. Nosotros estamos desde las 10 de la mañana en Aguramola hasta las 9 de la noche, de lunes a viernes. Ah, pero no sale, sí. ¿No sale? ¿Dónde está el malaguetón? Sí. Vamos a participar este fin de semana en el Bocao Fus Fest. Ah, pero mira, no, pero señores, pero señores, mira, es que tanta cosa. ¡Hay un mundo! ¡Hay un mundo! ¡Hay un mundo! ¿En serio? O sea, ¿ahora mismo? Sí, sí. ¿En serio? Espérate. 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 Por ahora mismo usted es el que nos cuadramos. ¿Le llamaste al hombre? Ya. En dieta aquí. Pero creo que vaya directo a Ágora. ¡Vaya directo a Ágora! Claro, claro. Ágora Mood, área financiera. Ágora Mood, área financiera. Primer piso, área financiera. Pero, perdón ¿eh? A buscar que para acá. Siga para allá. ¡Claro, claro! Mira, Mayerly va a hablar contigo ahora. Éste. ¿Ése? ¿Ése es? Es de retweet. Oye, te estoy diciendo que sí, que tienes razón. ¡No, también! ¡No, no, no! Mande 5 una más que yo lo quiero. NO, 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 NO. NO, 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 NO. GRACIAS, MÁS TAMBIÉN UNA PERSONA PERDIÓ EN TIRILLA, OÍTE. NO, 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 NO. NO, NO, NO. TU NO COME MANGO, TU NO COME MANGO. NO TIENE QUE APOYAR EL MANGO. ESTOY DECLARADO CON ASÍ. UNA PERSONA NO GRATA EN EL MANGO. NO GRATA EN EL MANGO. NO GRATA, DIOS VÍO. FRANCIA, OYE FRANCIA, PARA ALLÁ VA A HABER UN JOVEN MEDIO BAJITO Y QUE LE DECIMOS MALAGUETÓN. OYE QUE PENDEJA REFERENCIA. OYE QUE PENDEJA REFERENCIA. ESO ES LO QUE TU VAS MANDAR PARA ALLÁ, A REPRESENTAR EL PROGRAMA. UN HOMBRE BAJITO, GORDITO, QUE LE LLAMAN MALAGUETÓN. QUE PENDEJA REFERENCIA. ESE REPRESENTANTE DE ESTE PROGRAMA. ESTE PROGRAMA VA A DURAR POCO EN EL AIRE. LA FACTURA. SEÑOR MALAGUETÓN. OYE QUE PENDEJA REFERENCIA. UN SEÑOR BAJITO MORENITO LLAMADO MALAGUETÓN. QUE PENDEJA REFERENCIA. EL MALAGUETÓN, JOVENCITO BAJITO, HA TENIDO DOS FICHAS. HA CAIDO PRESO POR ROBO. NO ES ATRACA. ES BUKELO MAGO QUE VA. LO VIERON FUMANDO SE UNA BAI Y LO CONFUNDIERON. LE HIZO DOS AÑOS. Y TA PELADO UN BRAZO, UNA QUEMADO. PERO NO FUE EL MOTOR. FUE UN POLICÍA EL QUE LE DIO MÁCANACO. LO CONOCEN EN TODO EL TACAMENTO. CONOCE EL MÁGOS? OYE MÁNDAMOS. NO VOY A PONERLE... QUE ASUSTA, SOTROS HEMOS ASUSTAO. FUE UN EQUIPITO. A TU IMAGINACÓN. PERO SU UN EQUIPITO. AHORA VEMOS AQUÍ HAY UNO, DOS, TREZ, CUATRO, SIX, SIEME, OCHO, NUEVE... MÁNDATE UNA DOCENA DE ALGO. DIAL. OYE. MÁNDATE UNA DOCENA DE ALGO. PERO ES UN NEGOCIO QUE TIENE DOS MESES ASI NO, DOS MESES TIENE ASI NO PERO LO VA A ANUNCEAR MANDA OCHO NO LO TAMOS NO LO TAMOS NO LO TAMOS YO LO VOY A MONTAR A TODOS LE VOY A MONTAR A TODOS GRACIAS QUE QUEREMOS EN EL PRIMER PISO DE AGORA MOLE EN EL ÁREA FINANCIERA OK YA LO TIENE YA LO TIENE YA LO TIENE LA PRINCIPATULAR HELLO MANGO HELLO MANGO ADIOS ES PARA EL ASCENSOR SE QUERES AL ASCENSOR AHI AHI AL ASCENSOR SEÑORES DESCUBRI EL HELLO MANGO MIRA QUE BIEN DA VAMOS A DEL UNO SI YO CONSIGO MI FOTO MI FOTO DE YO COMINGO MANGO YO TENGO POR AHI PARA QUE TU VEAS COMO MI MANGO NO 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 que yo quiero. ¿Tú quieres venir esto? Sí, porque yo no te quiero ver como la destreza. Como exacto, como la excepción. Hay maldad en sus palabras. Don Jochi, aparte de la falta de respeto de Ivonne, vamos a llevar un paseo a 3.000 el Instagram a Hello Mango, faltan 200 para justificar. ¿Cómo es la cosa? Hello Mango RD tiene 2.835 seguidos, vamos a llevárselo a 3.000 para justificar el tablazo de 12 tragos que le vamos a dar. Hello Mango RD, señores. Justifiquen, se ve muy bonito, está muy cuidado, se ve que la administración es linda también. Pasan por allá, arroba Hello Mango RD. Tenemos que justificar, vamos a llevar a 3.000. Yo estoy entusiasmado, mira, de verdad, me confieso que he sido un comedor muy rústico de mango. Mira, aquí me acaban de mandar un salmón con mango. Wow, Dios mío. Ay, mi madre. Señor, pero los tiros no lo dejan trabajar. ¿Qué están diciendo los tiros? Ya escribió a Mauri, profesor Profran. Oye, espérate, dice por aquí, dice por aquí a Mauri. Oh, profesor Profran, ¿se está bien? Él fue la chiquillo. Él entró a un íntegro. El sí es Croacia. La comadre de Jacar me tradujo el tuit de ahorita. Ajá. ¿Qué le decía? El tuit de ahorita es que lo que ella quiso decir, por el tecado lo traicionó, que es que en Applebee tiene un trabajo que se llama Bahama Mama y tiene uno arandado que se llama Mucho Mama. ¿Obligado a aceptar? Dámete, dámete. Bueno, vamos a ver, me están mal. Quiero agradecer. Vamos a ver. Quiero agradecer a todas las... Espérate, vamos a organizarnos, espérate. Agradece primero, Raulito. Queremos agradecer a todas las personas que llevaron a la cuenta a 3.000 seguidores, ya después de 3.000, es una forma muy justificable para que este equipo realmente pueda disfrutar de las delicias de Jeromano. ¿De cuánto era que tenía? 2.800. 2.800, bueno. Ya está en 3.026, gracias. Bueno, 3.026, hay que llamar a Francia ahorita para dar la grabación. Francia, felicidades. Vamos a ver notas que llegan por Whatsapp, vamos a ver. Salud equipo, es de Massachusetts. Óyeme bien, guicheta. Mi mamá no le come un mango a nadie. Ella dice, usted me va a dar un mango, denme un saco de mango. La logística de ella es una ponchera con agua y un paño al lado, ni siquiera servilleta. Va a sentarse en una silla bajita, platase, y dale a los mango. Entonces se va lavando la mano en la misma cubeta que va lavando los mango. Se limpia la boca y ahí tiene sus paños. Así es que ella come mango. Por Whatsapp, por Whatsapp, por Whatsapp, por Whatsapp, esta no me la mandaron por Whatsapp. Oye, mi nombre es Miguel, yo vivo en Nueva York, yo soy asistente a Che. Déjame decirte una cosa, que uno de los platos más caros que nosotros preparamos, uno de los restaurantes, el Rockefeller Center, que se llama Cushina, ese es la tilapia en mango. Es uno de los platos más caros existentes y más exóticos que hay. El país ahora mismo es un mango. Ahora mismo el país es un mango, eso es correcto. Dice por aquí, Carlos, Carlito Angel me escribe, y dice que el helado de mango en varias vertientes es muy bueno, como quiera, que el helado de mango es sabroso, de verdad. Hay joggen, hay joggen de mango, Carlito. Bueno, ya lo hablamos. Muy bien, bueno, mira, nuestra querida doctora, doctora Eva, nuestra querida doctora Eva, esa sí es buena. Doctora Eva, directamente desde Venezuela, para la República Dominicana, dice sí. Que eso vale. Que eso vale. Dice ella que sí, que en Venezuela el mango es la solución para muchas familias. Oye, oye eso. Ha confirmado. Ha confirmado, Dios mío. Me escribe Carlos Ortiz y me manda una foto de un mango chutney que viene ya envasado, industrializado. Dios mío, mira. Dice por aquí, dice por aquí, RC. Sí, bueno. Dice que la caipiriña de mango es sabrosa, de verdad. La caipiriña de mango. No le puedo. Pero, no, pero ya yo vi, señores. No, pero el mango es la realidad. Alguien, Mena, yo tú, y te invento un negocito para mandar mango para Portugal. Para Portugal, yo soporto, te busco en un nicho allá. No, también quiere ir. Un cuentacito de mango, no te calman. Sí. Bueno, mi querido amigo. Vamos a ir a Portugal, va a recibirlo ya a ustedes. Felipe Polanco Boruga. ¡Eh! ¡Boruga! Me dice que me va a grabar cómo se come mango. Bueno, vamos a ver Felipe. Parece que Felipe va a comer mango ahora, no sé. Ah, tú es. Es un buen referente. A un video, Felipe. A un video, Felipe. Él va a grabar cómo el dominicano se come mango. Se come mango. Ah, eso es. El papá de Felipito. ¿Qué dice el papá de Felipito? Dice Peñazoazo, el rey del mango. ¡Ah! ¡Ah, rey del mango! ¡Ah, rey del mango! Dios mío. ¡Marino! Ok, Felipe me está grabando un audio. Vamos a ver lo que viene en ese audio. ¡Ay, ay, ay! Estoy riendo. Siempre bueno. Yo no lo voy a decir. Esos mangoes grandes son buenos. Señores, no hay un daño. Lo que es más duro es un hombre. Yo te voy a... Hay una cosa que es más grande. Es como un mango grande. El hombre sale por ahí. En mi casa, después de mi padre, hay unos mangos grandes. ¿Cómo que se llama, Levaní? Déjame preguntarle a mi tía. ¿Cómo que se llaman esos mangos grandes? ¿Y a mango? No, no, no. Pero es muy grande. Es un grande así. Hay muchos, hay muchos mangos. Son unos mangos injertos. Y como que lo chupan desde afuera. Sí, pero esos mangos no se los está comiendo todo el mundo. Dios mío. Bueno, vamos a ver. Tiene que saber. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Dios mío, mira. Guau, pero esto es este, señores. Pero el país está en mango ahora mismo. Dios mío. Bueno, vamos a ver. Tengo el audio que me manda Felipe. Te lo voy a mandar inmediatamente. No tengo ni que chequearlo. Espero que se el mando. No, hoy como lo voy a chequear. ¿Qué pasa? Mayerin, te voy a mandar el audio. A ver, ¿cómo dice Felipe Polanco? Poruga. 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 ¿Cómo es que se come el mango, Dios mío? Según el dominicano. ¡Haló, buenas! ¡Haló! Sí. Oye, fue la canción muy famosa del mango. ¿Cuál es la canción más famosa del mango? La que dice... ¡Mango! ¡A seguir! ¡Para, para, para, para. Que muy rico es el mango. SÍ. OYE, YO SI TAMBÉN CON MI MANGO, QUE YO VAPEO CIGARRIÑO ELETRÓNICO, Y LO QUE TIENE UN BURÓ DE MANGO, ES ÍNGARO. PERDÓN, PERDÓN, COME LA COSA. YO SI TAMBÉN CON MI MANGO, QUE YO LO QUE VAPEO, CIGARRIÑO ELETRÓNICO, Y LO PUEDO UN LÍQUIDO DE MANGO. OK, HAY UN CIGARRIÑO ELETRÓNICO QUE LE PONE LÍQUIDO DE SABORES. Y EL LÍQUIDO QUE LE PONE DE SABOR ES DE MANGO. SABOR A MANGO. SABOR A MANGO. OK. NO, 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 NO. EL MANGO MÍO. EL MANGO MÍO. EL MANGO MÍO. MIRA, DICE. MANGO, MANGO. AH, MIRA. JOSÉ CAPELLÁN. JOSÉ CAPELLÁN. JOSÉ CAPELLÁN. ME MANDA AHORA MISMO FOTOS. ESE ES MI HERMANO JOSÉ CAPELLÁN. JOSÉ CAPELLÁN. DICE QUE AHORA MISMO EN EL ALTO MANHATTAN EN NEW YORK. DALE CAPE. QUE ESTÁN LOS MANGO POR PIPÁ Y ESTÁN BARATOS. AH, COMO? DICEN QUE A UN DÓLAR Y DOS POR TRES DÓLARES. ESO GARANTO. SI, PERO SI TAMBIÉN. 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 MEUJERSE. MIUJERSE. USEBA, DOMÉSH. ¿PUÉS, DOUSpace, BE Alfredo? MEUJERSE. SHERMAN, UNEL SERIO. KNOW, OK. EL AZER. LO QUE DICE, LO QUE QUIERE DECIR BOLIVAR, QUE ES LO MEJOR AHORA MISMO. EN VEZ DE ESTAR COMIENDO CARNE ES COMER FRU, VEGETALI, MANGO Y TODO ESO. José Se puso creativo ¿Qué hizo José? Dice que vamos a crear el mango challenge Oye ahora Yo lo llevo Yo lo llevo Te veo algo molesto Si yo se que he hablado del mango Que viene esta tarde Me quedo en casa Con el calor que tenía yo en casa ¿Tú sabes quién es del team tuyo? Elizabeth Sánchez No come mango Dice bueno ojalá y no sea la única Pero nunca he podido comer nada Ni tomar nada con sabor a mango Sabor a ti Mi olor Nada como lo que quede mango Vamos a ver esta nota La mandaron Por Guasar Fuego Oye vamos No es audio, audio Estoy en la calle Pero oye bien Mango Es sinónimo De sabor Mango vanileo Yo me lo como como quiera Yo te dejo cualquier tibón Cualquier filete Te dejo yo por un mango Oye bien Comida de mango Batea Con tres o cuatro docenas Porque tú no sabes lo que te va a comer Ponchera pequeña Con agua Polochel De propaganda Batería cometa Un pantalón mochado Arriba de tu pantalón Como los pintores Te sienta En medio Te aplata Y le da para allá Mirando Hacia el horizonte Y nadie que te hable Tú no haces caso Eso es comer mango La mejor fruta que hay Es cuanto Sin más nada Se despide atentamente Felipe de su polanco Mirando el horizonte Bueno Qué bueno Está Mirando a lontananza Qué bueno Está eso Un abrazo Para Felipe Polanco Boruga Señora ¿Qué me está mandando? Una foto Una foto De Romeo Comiendo mango ¿Cómo? Ay eso sí tengo que verlo Míralo ahí Míralo ahí Dios mío Tu foto con mango Es el mío Es el mío Es el mío Es el mismo golpe